Bueno, iniciamos la semana, nos da mucho gusto estar aquí con ustedes, como lo hacemos siempre el informar a los mexicanos desde esta hora, desde muy temprano. Bueno, hoy vamos a tratar tres temas, primero lo del quién es quién en los precios, porque es lunes, los precios de los combustibles, de las gasolinas, del diésel, del gas. Vamos también a informar sobre el avance en la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles y se va a informar sobre cómo vamos en la política de rescate del sector energético. Por eso nos acompaña el director de Pemex, la secretaria de Energía y el director de la Comisión Federal de Electricidad. Ese es el programa para hoy. Vamos a empezar con Ricardo Sheffield para que nos diga cómo están los precios de los combustibles. Gracias. 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 Gracias.